He añadido una función, como estáis viendo, la estaba haciendo ahora, un momentito, printmatrixadd, que es de las direcciones, de la matriz, para que veamos las direcciones de memoria donde la matriz está almacenada. Si le pongo barra n se verá algo mejor. Bien, yo estoy reservando, si os fijáis, ahora mismo tengo un size 4, y eso significa que para cada vector que yo almaceno, tengo que almacenar 4 elementos de 4 bytes, es decir, 4 UIN32. 4 UIN32. Por tanto, lo que estoy almacenando es 16 bytes. Eso es lo que yo necesito para almacenar cada una de las filas de mi matriz. Y si ahora me voy aquí, veremos que la primera fila está en la posición bla 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 28, y la segunda fila empieza en la posición bla 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 40. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto es la distancia que hay aquí y aquí? ¿Es la misma todo el rato? ¿Sí? ¿Y eso por qué? Si yo estoy reservando 16, ¿por qué me reserva más? Vamos a ver más. Si yo ahora reservo 5, en vez de 16, estaría reservando 20, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Fijaos. Sigue reservando más, ¿no? Tamaño del propio puntero, ¿no? No, esto es la dirección de memoria. El puntero está almacenado en un sitio y la dirección a la que apunta es otra cosa. ¿Y qué pasa si ahora le pongo 6? ¿Cuánto es ahora? 32. Y antes, aunque no lo calculéis bien, no era 22, era 24. Porque aquí hay una cosa muy interesante. Y es que cuando nosotros le pedimos a NewMemoria, New nos la va a devolver alineada. Vuestras máquinas tienen un tamaño de bus. Tamaño de bus que lo define la arquitectura. 32 bits o 64 bits. Eso significa que cuando le pedís a la memoria que os dé un dato, la memoria no os da un byte. Os da 4 en una máquina de 32. O 8 en una máquina de 64. No leéis byte a byte en la memoria. La leéis en bloques. Y leer de los bloques que están alineados como bloques es mucho más rápido que leer bytes individualmente. Mucho más rápido. De modo que si nosotros colocamos algo en una posición que es divisible por el tamaño de la máquina, eso empieza justo en uno de los bloques que la máquina va a leer. Si la pusiéramos a mitad, la máquina tendría que leer dos bloques para coger una parte y otra parte. Porque la máquina va a leer en bloques de 32 o en bloques de 64. No lee en bytes. De modo que si lo alineamos con esos bloques de lectura, la máquina puede leer directamente y no tiene que leer una parte de un bloque y otra parte de otro bloque para darnos lo que nosotros queremos. Y es más rápido. Así que lo que hace New directamente es cuando le pedimos cualquier dirección de memoria, lo que hace New es darnosla reservada pero alineada al tamaño de la máquina. Esto que veis aquí, en vuestras máquinas de 64 bits, no va a ir de 8 en 8 como me ha pasado a mí. Habéis visto que ha pasado del 28 al 30 y ahora mismo está de 32 en 32, 16 en 16 en esa decimal antes. Porque en mi caso está sumando de 8 en 8. En el vuestro va a ir de 16 en 16. Directamente. Por el tamaño en el que lee de la memoria. ¿Lo tenéis claro? Hay una segunda parte además. Y es que cuando yo reservo memoria, os voy a hacer una cosa muy divertida que no habéis hecho. ¿Veis esos números que estoy imprimiendo? Pero ahora a mí se me va a ocurrir, por arte de magia, porque me viene así, imprimir el elemento menos uno de cada uno de los arrays que yo reservo. El menos uno. ¿Nunca habíais probado a imprimir el elemento menos uno? ¿Suele petar? Tal vez no. Si lo pongo en menos uno, esto lo tendré que poner como un int, porque si no, no hay menos uno. ¿Vale? Ah, este de aquí, sí. Vamos a probar. A ver qué pasa. Si imprimo el elemento menos uno. Hay un elemento menos uno. Y en todos es 33. ¿A qué recuerda ese 33? Sí. Más uno que es el que he imprimido, ¿no? El menos uno. El tamaño que está reservándome ahora mismo para cada uno eran 32 bytes, ¿no? Y ahí hay un 33. Es magia, ¿no? Esperad, hay más. Voy a cambiar este tamaño y lo voy a poner en 5, como estaba antes. Voy a poner 24 más uno. Resulta que cuando a new le pedís que reserve un array, se guarda el tamaño y lo hace en el elemento menos uno. Que el elemento menos uno, además, es el último elemento del bloque anterior de memoria, porque esto lo ha reservado alineado al bloque. Este cero está almacenado en la primera posición de este bloque. El elemento anterior, ese de ahí, está en el bloque anterior de memoria. Eso significa que él también, cada vez que reserva un bloque, de lo que sea, se asegura que el último elemento de ese bloque, los últimos cuatro bytes, no van a estar ocupados porque los va a utilizar él como elemento menos uno cada vez que reservemos. Eso significa que cuando yo le pido que reserve 16 bytes, que coincide con el tamaño del bloque, él me reserva un bloque más, porque necesita el espacio final libre para almacenar el elemento menos uno, que es el que contiene el número de elementos más uno, como veis, de la reserva, del bloque que ha reservado. ¿Por qué se guarda eso? Se lo guarda para una cosa que os habrán dicho en el pasado y que yo os estaba diciendo ahora. Se lo guarda para que funcione esto de aquí. Delete corchete. La diferencia entre delete corchete y delete es que delete corchete mira ese elemento menos uno porque sabe que estamos eliminando un array y entonces mira ahí el número de elementos para coger todos los elementos y hacer delete de cada uno de ellos. Si habéis hecho un new con corchete significa que le habéis pedido un array y por tanto él se ha guardado en el elemento menos uno el número de elementos y por tanto luego hay que hacer delete corchete para que tenga en cuenta ese elemento menos uno, si no, no lo va a tener en cuenta. Por eso cuando se hace delete corchete hay que hacer delete corchete. Esto es lo que le dice mira el elemento menos uno. Si hacemos un new de un objeto, mi clase cgame object, y solo es un new de un objeto y no es un array, solo es un objeto, ese elemento menos uno no existe. Solamente está guardando el objeto y por tanto se hace delete sin corchete porque no hay elemento menos uno. Este es el significado de ese corchete y ese es necesario porque cuando le pasamos a delete una variable le estamos pasando su contenido y este contenido solo es una dirección de memoria. Le estamos diciendo borra lo que hay en esta dirección de memoria y en esa dirección de memoria no está almacenado para nada si eso es un array o no. Solo es una dirección de memoria. Por eso esto es necesario para que le indiquemos ojo elimina esta dirección de memoria que es un array y tienes que tener en cuenta el elemento menos uno. Por eso es por lo que existe esto y por eso la regla es new con corchete delete con corchete o de lo contrario no tendrá en cuenta el elemento menos uno y la habréis liado parda porque habréis generado un leak en el mejor de los casos. New sin corchete delete sin corchete porque si hacéis delete con corchete de una cosa que habéis hecho new sin corchete intentará mirar un elemento menos uno creyendo que es un array cosa que puede que haya un valor ahí de lo que sea y como haya un valor ahí que no sea cero pues tenéis un problema porque a lo mejor ahí hay el valor 100 entonces creerá que está eliminando 100 y vete tú a saber lo que va a pasar. Lo que pasa es que es un ejemplo de juguete y en un ejemplo de juguete esos deletes no te dan un problema porque luego tu programa no continúa usando la memoria y haciendo otras cosas pero si tu programa continúa se pueden llegar a darte incluso corrupción del hip. es muy grave un detalle como este pero bueno ahora por lo menos sabéis a qué se debe o sea nunca se os hubiera ocurrido imprimir el elemento menos uno pues ahí en el elemento menos uno está el tamaño del array más uno dígame. Entonces has dicho que reserva 4 bytes pero cuando he estado haciendo la prueba con el size de 7 en teoría por el size debería ser 28 bytes más 4 haría 32 con el bus de 16 bytes debería caber en 2 pero... entre el tuyo es más 8 tiene 64 bits no te cabe. ¿Tenéis alguna duda más respecto a este ejercicio? ¿Hay alguna cosa más que hayáis hecho y que digáis no lo entiendo he intentado hacer no sé por qué funciona? Sí, esto lo vas a subir, sí, claro. Dime. Porque antes el elemento menos uno me ha dado 32, pero el valor es un 32. ¿32 más 1? ¿32? Pero si era de 6 por 6 iban con 36. No, es la cantidad de memoria que ha reservado no la cantidad de elementos que tú tienes. Él ha reservado 32 bytes y aquí son 25 bytes o sea 24 más 1 bytes. ¿Vale? Bueno, bytes, lo estoy diciendo mal, que me he liado. Elementos. Que en este caso son grupos de 4 bytes porque los elementos son win32. ¿Vale? Más preguntas. O vemos la solución. ¿Queréis ver la solución o no? Si no, ¿queréis ver la solución? ¿Sí? A ver. La reserva que tenemos aquí, esto reserva. Y esto devuelve un puntero, como ya sabéis, que este es el doble puntero M, que apunta a un vector de punteros. Y ese vector de punteros contiene en cada uno la dirección de memoria de donde empieza cada una de las filas que reservamos aquí. Con lo cual, lo que estamos reservando es 6 veces 6. Este espacio de aquí es el espacio de las filas. Y una vez más, aparte de esto, una vez más, tenemos aquí 6 veces win32T puntero. Ojo, esto de aquí, que es un puntero, en mi máquina, que es de 32 bits, va a ocupar 4 bytes, 32 bits. Pero en las vuestras, esto no ocupa 32 bits. Este sí, porque esto es un valor de 32 bits. Pero esto es un puntero a un valor de 32 bits. Por tanto, es un puntero. Cualquier puntero en vuestra máquina de 64 bits ocupa 64 bits. Por tanto, en vuestras máquinas, cada elemento de estos son 8 bytes, en la mía son 4. Porque esta es de 32 bits. ¿Vale? Con lo cual, este vector de aquí reserva 6 por 8. Eso ya lo hace él. Que es una cosa que a algunos os ha pasado. Algunos habéis confundido el que tendríais que poner aquí el número de bytes total que queréis reservar. Aquí no se ponen los bytes. Aquí se pone el número de elementos de este tipo. Y él ya calcula los bytes. Si cada uno de estos son 8 bytes y quiero size, que es 5, 5 por 8, 40. Reservo 40 bytes. Eso ya lo hace él. ¿Vale? Y aquí, cada uno de estos, que son 32 bits, pues como cada uno son 4 bytes, por size 5, 4 por 5, 20. Si yo le pido 20, él alinea y me reserva el bloque necesario. Me reservará o 24 en mi máquina o 32, como hemos visto, porque va alineando a 8. ¿Vale? Eso es lo que ha hecho. Bien, de todo eso no nos preocupamos. Y simplemente lo que necesitamos es saber que para mi matriz necesito dos cosas. El vector de punteros, que son los que apuntan a cada fila. Y luego todas las filas, en vez de reservar todas las filas, como he hecho aquí, una a una, las puedo reservar de golpe. Puedo coger y lo pongo en M0 porque la primera fila va a ser el primer elemento. Es decir, yo apunto a donde la reserva que voy a hacer ahora, al primer elemento de esa reserva, y esa será la primera fila. No sé si eso lo estáis captando, si no, lo repito. New Win32, que es el tamaño de la matriz, size por size. Esto es toda la matriz, todas las filas. Cada fila ocupa size y tengo que reservar 6 filas. Por tanto, esos son todos los elementos. Esto me devolverá un puntero al principio de todas las filas. Con lo cual, ese puntero es, al principio de todas las filas, por tanto, a la primera fila. La primera fila en M0. El único problema que tengo ahora es que yo no estoy apuntando desde aquí a las demás filas. Que es lo que me pasaba antes. Yo antes le iba diciendo a New, resérvame y me das un puntero. Resérvame y me das un puntero. Resérvame y me das un puntero. Y yo va obteniendo punteros a cada fila. Ahora he reservado toda la matriz de un golpe y simplemente he cogido el puntero S como puntero de la primera fila porque es el primer elemento. Ahora tengo que apuntar a los siguientes. Si lo hiciera a mano, podría hacer M1 es igual a M0, que es la dirección del principio, más size. Porque este es el tamaño de una fila. Y, ojo, os recuerdo, cuando yo hago más size, esto de aquí es un puntero. ¿Sí? Uno de esos punteros que he imprimido, que estaba en 10, en 18, en 28. Es un puntero que apunta a la primera fila. Si yo le hago el más size, esto es aritmética de punteros, que se llama en C. Es decir, yo aquí no estoy sumando 5, sino 5 elementos del tipo de este puntero. Cuando yo le pongo esto, él suma 5 veces Win32, que es el tipo de este puntero. Con lo cual, suma 5 por 4, 20, que es el tamaño de una fila. Y con eso, M1 está 20 bytes más abajo de la primera fila. Estoy apuntando a la segunda. Con este apunto a la primera, con este apunto 20 bytes más abajo, me he saltado los 20 bytes de la primera fila, apunto a la segunda. Lo mismo lo podría hacer con los demás, pero esto lo puedo hacer en un bucle. Para hacerlo bien. Ya está. Esto es lo que tenía que hacer para reservar la matriz. Reservo, primero, el vector con los punteros a las filas, y luego reservo de golpe de un solo new todas las filas. Y luego lo único que tengo que hacer es estos punteros hacer que apunten cada uno al principio de su fila. Antes, ya estaba reservando las filas y recogiendo los punteros, ahora las reservo de golpe y luego los punteros los armo yo. Voy diciendo, apunta aquí, apunta aquí, apunta aquí, apunta aquí. Aquí empieza la primera fila, aquí la segunda, aquí la tercera. Esto tiene que dar una idea clara de lo que estábamos diciendo antes. Cuando la memoria es mía, para usarla, solo tengo que apuntar a ella y usarla. Y ya está. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Hago que la memoria sea mía y a partir de ahí apunto a ella como yo quiera. Y la uso. Eso significa que puedo reducir, si yo quiero, la cantidad de news y deletes que hago en mi programa, porque puedo perfectamente hacer un único news en mi programa que me dé toda la memoria y luego ir haciéndome punteros a las zonas donde yo quiero usar. Podría hacerlo así, pero en particular uno tiene que entender lo que está haciendo en cada momento y cómo funcionan las cosas y eso lo más importante es lo que os había dicho antes, visualizarlo. Muchos me habéis preguntado, ¿cómo sé yo si los news que estoy haciendo y los deletes están bien o no? Porque el programa funciona, pero yo no sé si he hecho bien delete. El único secreto de hacer bien new y bien delete es que se haga new y delete de lo mismo. Cuando se hace new, se recibe un puntero como respuesta. Cuando se hace delete, hay que dar ese puntero. Si los mismos punteros que se han recibido al hacer new se deletean a la hora de hacer delete y son los mismos, está todo bien, no hay problema. ¿Cómo podemos verificar eso? Bueno, ahora que he hecho esto, modifico mi release, que es este de aquí. Ya no tengo que hacer release una a una de las filas, solo tengo que hacer release de M0, ojo, vale, M0 es el puntero este de aquí. Aquí he reservado todos los elementos de la matriz, me lo he guardado en M0, pues hago delete. Y ojo, esto es un new con corchete, delete con corchete, importante. Siempre eso, cada vez que vayáis a hacer delete, de una cosa con corchete, corchete. Y aquí igual, new con corchete, delete, corchete. Ya está, este delete, dos deletes, fuera. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo delete es lo mismo de lo que hago new? Pues lo imprimo. Ponemos aquí M0. Los imprimo, M0 y M, antes de hacer delete, y los imprimo también después de haberlos reservado. M y M0, ¿vale? Y así vemos lo que valen. Ojo, una cosa importante que lo he comentado a varios porque os ha pasado. Y de hecho ya me habéis dicho que en el pasado también os había ocurrido. Ha pasado a veces que pongo un Cout en un programa y funciona, lo quito y no funciona, o viceversa. Aquí estamos haciendo reservas de memoria con new. Habéis visto que las reservas de memoria con new son consecutivas cuando estáis reservando. Si alguna os sale no consecutiva, aunque no hay garantía de que vayan a ser consecutivas por la forma en que funciona, así lo son. El problema es, Cout, cuando lo llamáis por primera vez, y también cuando lo llamáis con cosas muy grandes, Cout utiliza un buffer interno para poder escribir a pantalla. Ese buffer interno que utiliza de memoria lo reserva la primera vez que lo llamáis. Y normalmente lo que reserva es un mega. Ojo, la primera vez que llamáis a Cout, un mega. Así, ventilado, del tirón. No, he dicho un mega, creo que es un K. Creo que es un K. Me he pasado. Un pelín, 1024, si es un K, me parece. Bueno, lo podéis comprobar, ¿eh? Es fácil, solo tenéis que ver el desplazamiento que produce y listo. Si yo lo pongo aquí entre medias de los dos news, el segundo new va a salir a tomar por saco del primero, porque Cout se habrá hecho en el medio, habrá reservado su buffer, y estas son cosas que no sabéis. A veces cuando llamáis a funciones de la librería estándar, ellas también usan la memoria. Entonces, cuidado con eso, porque si algo de memoria no lo estáis haciendo bien o no lo estáis controlando bien, también meter por en medio de las reservas o por en medio de los frees o algo de eso un Cout puede hacer que eso que no estáis controlando bien se materialice o no se materialice, en función de lo que hayáis hecho. De hecho, puede ocurrir que pongáis un Cout, eso reserve un trozo de memoria, y luego, sin querer, vuestro programa escriba en esa memoria que ha reservado Cout, que ya es vuestra, ¿vale? Porque lo habéis hecho vosotros al llamar a Cout, y entonces nada peta, porque la memoria es vuestra, pero estáis sobreescribiendo el buffer de Cout, y si quitáis el Cout, ese buffer ya no existe, vais a escribir en esa zona y de repente, segmentéis un fold, ¿por qué? Porque la memoria ya no es vuestra, porque ya no hay Cout, básicamente, eso puede pasar. Vamos a verlo, a ver si no he metido la gamba en nada. M, B68, A10, M0, B68, A28, M, B68, A10, B68, A28. Si cuando yo llamo a delete, estoy haciendo delete de los mismos valores de los que he recibido en new, está perfecto, no hay ningún problema, lo he hecho bien y ya está. Solo habría algún problema aparte de los valores, y el único problema que os puede pasar es si jugáis con los tipos. Cosa que de momento no os he enseñado a hacer, seguramente os lo enseñaré en un futuro, pero cuando uno llama a new o llama a delete hay un tipo por en medio. Aquí hay un tipo que lo ponemos cuando hacemos new para decirle de qué tipo queremos reservar, y hay un tipo implícito cuando llamáis a delete, y es el tipo de la variable. Vale, el tipo se tiene en cuenta a la hora de eliminar. Puede ocurrir que, por ejemplo, aquí, en este prototipo en el que pasamos M, pusiéramos otro tipo compatible que se convirtiera y al hacer delete, hacíamos delete de la misma dirección de memoria pero con otro tipo. Esto os puede dar lugar a desastres también. Es decir, las dos cosas importantes al hacer new y delete es misma dirección de memoria y mismo tipo. Ya está. Si es así, bueno, y tener en cuenta el corchete. Con eso ya sabemos que esto está bien hecho. No hay ningún problema. ¿Alguna duda respecto a esto, de la solución, algo que no entendáis, algo que os haya pasado y que sea distinto a esto? ¿Algún ruego, alguna súplica, alguna muerte? ¿No? Bien. Creo que os ha quedado claro, y esto lo digo de aquí a las semanas siguientes, dos cosas. Tenéis que repasar este tipo de conocimientos, tenéis que dominarlos, porque fijaos la cantidad de problemas que da un programa de unas cuantas líneas con una matriz. Imaginaos esto multiplicando por el tamaño que tienen vuestros juegos. Si empezáis a tener problemas de estos porque algo no lo hacéis bien, la muerte vendrá a veros, y vendrá sonriente, además, confiada de su triunfo, porque esto es muerte. Así es que es muy importante que dominéis esto. Cosas importantes. Nunca, nunca, nunca en vuestro código escribáis new sin a continuación escribir delete. Siempre que escribís un new en un sitio, el delete en el sitio que toque, si es el destructor en el que sea, pero nunca pongáis un new y os olvidéis de poner el delete. Siempre en pareja, como si fueran las llaves.